Hace mucho tiempo, en la lejana tierra de la antigua Grecia, se vivía una edad dorada de poderosos dioses y extraordinarios héroes. Y el más grande y fuerte de todos esos héroes era el poderoso Hércules. Pero, ¿cuál es la medida de un héroe verdadero? ¿Eh? Pues eso, es lo que nuestra historia... ¿Queréis escucharle? ¡Hace que esta historia parezca una tragedia, niega! ¡Aligere el tono, tío! Seguiremos nosotras, cariño. Todo lo tuyo, chica. Somos las musas, diosas de las artes y proclamadoras de héroes. ¡Héroes como Hércules! ¡Cariño, te vas a decir múscules! ¿Quién pudiera cantar? ¿Nuestra historia empieza en realidad mucho antes de Hércules, muchos eones atrás? En el primer árbol, la tierra lo pasaba por tal, y tan solo sales la volvían invernal. ¿Dónde pondrás tus pies? ¿O las hombres que no necesitas? ¿Volcan ser remontos, caos, todo del revés? ¡Cariño, te vas a decir músculo! ¡Cariño, te vas a decir músculo, te vas a decir músculo, te vas a decir músculo! ¡Cariño, te vas a decir músculo! ¡Cariño, te vas a decir músculo! ¡Cariño, te vas a decir músculo! ¡Niaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaio! ¡Cuál es el Señor! ¡Cariño, te vas a decir músculo! ¡Cariño, te vas a decir músculo! ¡Gracias! 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 Todavía es que es así... veo que si les estás a punto de llegar. Y esto tiene de fiesta... ...lo que yo le doy a tu. Vaya recimiento, y por lo que... Es que no sabemos hacer nada bien. ¿Me quieren? No me quieren. ¿Me quieren? Afrodita, guapa, no estoy en tantos pétalos. No vayas cerca en este reballo y tengas un disgusto. Ay, Hermes, con lo bonito que queda, todo lleno de flores. Pero, ese ya acabo de poner la verdad y así se cae. No hay tanta torpeza acumulada en un solo cuerpo. ¡Eso, infartada! ¡Hago lo que puedo! Hermes, se nos acaba el vino. Seguro estoy que no llegará para todos. Pero, si había un montón aquí, ¿dónde está? ¡Paco! ¿Qué insinúas? Yo no lo he cogido. ¿Estás seguro? ¡Pero si ya se la tengo esta copita! No querrás que tú esté orando dentro de este año. Imagínate un año cero sin vino. Está bien, está bien. Pero no le hagáis nada a mis riñedos, por favor. ¡Otra vez! Estas cosas se caen solas. ¡Pero vaya panda de vagos! ¿Cómo vamos a hacer una fiesta con semejante personal? Narciso... Disculpa, bonito, pero... ¿Tú qué te has creído? ¿No ves que hay una fiesta que preparar? En eso estoy. Tengo que estar perfecto para la fiesta. Voy a buscar como una estrella. Estrella, estrella... ¡Permes! ¡Los he visto! ¡Están llegando! ¡Venga, preparados! ¡Venga, vamos! ¡Esperad, esperad! Se volvió algo. Pero... ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué está todo tan oscuro? ¡Eres amor! ¡Dale interruptor! ¡Teus! ¡Ah, es verdad! ¡Soy un dios! ¡Soy un dios! ¡Soy un dios! ¡Vaya! Esto sí que no lo esperábamos. ¿Te gusta? Yo he preparado con todo nuestro cariño. ¿Y tú lo dije? Bueno, enséñanos desde pequeñín. ¡Oh! ¡Qué chiquitín! ¡Es, es, es precioso! ¡Tú sí que eres preciosa, nena! ¡Ay, tonto! No me digas una cosa que me sonrojo. Tienes los mismos ojos de su madre. Sí, pero talamente es igualito a la de su padre. Habéis tenido un bebé muy hermoso. Pero sí es igual de feo y guaposo que todos los recién nacidos. ¡P-p-p-p-p-p! No prestas a hablar de mí si es ese sobrino. No te preocupes. Ya conocemos todos a Besta. Siempre es un optimista. ¡Fijaos! ¡Mira qué encanto! ¡Es fuerte! ¡Como su padre! ¡Pan, Pacho! ¡Que voy a ir viendo! ¡Vaya árboles! ¡Son preciosas! Le dijo a Orfeo que hiciera los arreglos. ¡Qué cursilada, eh! ¡Menuda fiesta! No había visto tanto amor en un solo cuarto desde que Narciso se descubrió a sí mismo. ¡Bajo! ¡Brecioso! Espero que le guste el pequeño árbol. Todo es poco para él. Por supuesto, Hermes. Eres todo un experto en alcanzar fiestas. No sabes cuánto tal la vez que lo bien que te portas con nosotros. Eh, 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 Hermes, te dejen cuidado como he acabado con todas las bebidas. Yo... Bebida... ¿Desde cuándo? Y no han dicho Donde se ha metido Me han dicho Que hoy está encantado ¡Ellales! ¿Qué he cuidado con eso? Ya está, ya está Por fin he terminado De colocar dos regalos ¡Tachán! ¡Inútil! ¡Torpe! ¡Doscientas monedas de oro ¡A la basura! ¡No pasa nada! En nombre de mi hijo Quiero agradeceros a todos Vuestros magníficos regalos ¿Qué? Quizás sea el momento De hacerle nuestro regalo Ahora que estamos En tan buena compañía Tienes razón Lo he dejado ahí fuera Se llama Aza Que significa inmortal ¡Aza! Ya puedes entrar ¡Aza! Disculpad Es un poco tímido Aquí está Él acompañará a mi hijo siempre Y lo protegerá Es pequeño No temas Aquí estarás bien Mira Este es Hércules Un bebé Me encantan los bebés ¿Iba a ser mi amigo? Vaya Qué suerte Jamás he tenido uno Prometo cuidarlo Siempre 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 Es tan chiquitín Mi pequeño Mi hijo Hércules No me encantan los bebés No me encantan los bebés Esto es una fiesta ¿Esto es una fiesta o un entierro? ¿Eh? ¿Vas a ser? ¿Ves eso? Está soluciente y elegante Hades, déjame en paz ¡Qué pesada! Hades ¿Qué toma las cosas por el inframundo? Bien, ya sabes Algo oscuro y lúgubre Como siempre Lleno de muertos Oh, ahí está la criaturita Tocinito de cielo Y aquí trae un chupete Para el regorde Sí que tiene fuerza el enano Se mira pero no se toca Vamos, Hades No seas algo de fiesta Un que te da la celebración Me encantaría, Chato Pero al contrario que vosotros Los grises o teos Ustedes aquí arriba Por desgracia Tengo un trabajito perfecto Que tú Cuídate activamente Y no otorgaste, Zeus Así que No, lo siento Pero no Debería relajarte Que el trabajo te matará Oh, Estabas donde me matará Que bueno Me muero de risa Hola Si existe una diosa A la que no hay que calentar Esa es Hades Dios de difuntos y almas Es mala Malísima No podía ocultar Que algo te amaba Su sonrisa le delataba Pues tenía un malévolo plan El inframundo Servía a estos dos Cree que era cruel y padre Tan cierto como tú Tenía una gran destrucción Tan cierto como tú Tan cierto como tú Pena Ya voy Pánico Las brujas Oh, grandísima señora Un momento Un momento Querida Sujeta bien fuerte Tiro de la vida De ese mortal En el bote Señoras Ya saben que Zeus El señor Todo poderoso Y el señor En tu paja de nube Ha tenido un vigoroso Un vigoroso bebé Ya lo sabemos Ya sé Que lo sabéis Capitán Cogí el concepto Y ahora les pregunto Sigo con mi adoptativa Sin el poder ¿Qué opinan? Hermano No puedes esperar el futuro Tiempo muerto Por la segunda pregunta Se ha sacado el pelo Está fabulosa Tiene una cara de muerta Que no se aguanta Señoras Por favor Mi futuro Está en sus lindas manos Está bien Dentro de 18 años Exactamente Los planetas Alinearán Muy lindamente Habrá llegado La hora de actuar Y entonces Los titanes De ver a soltar Entonces El muy orgulloso De Zeus Caerá Y tú Hales sobre todo Gobernarás Sí Hales al poder Aconsejo cautela En esta historia ¿Cómo dice? Si Hércules lucha El tron de la roya ¿Qué? Bueno Bien Bien Estoy tranquila Estoy bien Pena Pánico Vete Tengo un acertijo Para vosotros ¿Cómo se manda un dios? Yo No lo sé En la cámara de gas Colgado un pino Decapitado No me mueres Son inmortales Pingo Son inmortales Por eso hay que convertir Al tocinito de cielo En un mortal Aplausos Aplausos Aplausos